Es que ese siempre ha sido, ese siempre ha sido nuestro gran problema, ¿sabes? El problema de nosotros los venezolanos es que todos somos expertos en derechos. Todos. Desde el que limpia, hasta los ingenieros del IBIC. Todos somos expertos en derechos. Todos sabemos cuáles son nuestros derechos, cuándo nos violan los derechos, todos sabemos así qué nos tienen que dar, todo esto. Pero todos somos totalmente, totalmente ignorantes en deberes. Todos. Todos los venezolanos somos expertos en esto me corresponde por ley, esto sí es mío, yo soy el dueño, me tienen que dar, yo merezco. Pero ninguno sabemos qué dar, qué ofrecer y cuáles son nuestros deberes patrios, básicos. Yo te digo sinceramente, ando un poco como con tos, ¿no? O sea, el polvo que hay por aquí, por estos lados. Te digo sinceramente, yo veo esto, mira, me van a decir que yo soy una patria, me van a decir que yo soy un vende patria, que yo soy un ogro, que yo soy un monstruo, que yo no tengo corazón. Bueno, pero es mi opinión y todos tenemos derecho, ¿no? Se supone que hay democracia. O por lo menos en 1945 nos vendieron eso, que a partir del 45 en adelante debió haber democracia en el mundo. Bueno, yo pienso en cuanto a este tema que es tan áspero y está, como la canción de Dickinson. Toda esta gente que anda por ahí, estos caminantes, evidentemente yo no voy a hablar de los caminantes centroamericanos porque no es mi asunto, ¿no? Yo no tengo vela en ese entierro y no tengo ni moral, ni pie, ni cabeza para hablar de lo que pasa en Centroamérica. Voy a hablar de los caminantes venezolanos, ¿qué es lo que me atañe? Mira, aquí hay de todo, hay de todo, ¿no? Hay una mezcla de muchas cosas que a uno, pues, le gustaría que no pasasen, pero lamentablemente están pasando. Y cuando me refiero a que hay de todo, es que, bueno, básicamente hay gente de todo tipo, ¿no? Hay gente buena, hay gente mala, hay niños, hay abuelitos, hay profesionales, hay vagos, hay malandros, hay gente prepagada, hay gente sinvergüenza, o sea, hay ahí un conjunto de elementos que ni siquiera saben por qué están ahí, ¿no? Hay otros que sí, hay gente que planificó, hay gente que va con dinero, hay gente que va sin dinero, hay gente que va con una mano adelante y una mano atrás, etcétera, ¿no? Ahora bien, yo me pregunto una cosa, vamos a partir de lo más básico. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están? Yo quiero saber dónde están. Estos dos, tal vez tres, no, vamos a llegar a cinco. ¿Dónde están los cinco millones de venezolanos que gritaban, ¡Uh! ¡Ah, Chávez, no se va! O, ¡así, así! ¡Así es que el sexo gobierna! Y todas estas estupideces de enajenados mentales. ¿Dónde están? Porque yo recuerdo haber visto en la televisión mucha gente cada vez que Chávez decía ¡Despropiense! ¡Bótenlos! ¡Quítenles! ¡Agarren los campos de gol! ¡Ser rico es malo! Y toda esta estupidez que este genocida chango gritaba. Una vez que este payaso gritaba atrás en el fondo, ahí pasaban las cámaras y entonces estaban los otros payasos soltando la carcajada. Todos estos payasos que soltaban la carcajada, yo no creo que hayan sido pagados. Puede ser que ahorita Maduro los pague para que suelten la carcajada, pero en el 2007, en el 2005, en el 2009, no eran pagos. Gritaban de verdad porque eran así chavestias y no eran enchufados. O sea, todas estas diferentes categorías subhumanas que tiene el chavestialismo hoy día, enchufados, convencidos, prepagados. Estas categorías subhumanas en el 2005, en el 2006, 2007 no existían. En el 2005, 2006 había los chavistas o los chavestias de corazón, los comunistas convencidos, retrogados que los había toda la vida y uno que otro, uno que otro enchufado. Prepagados no había. Eso te lo puedo asegurar. El que estaba ahí detrás de Chávez gritando ¡Uh, Chávez no se va! A ese no le pagaba. Se gritaba de corazón. Y si no gritaba de corazón, pues era un enchufado que estaba sacando algún beneficio. Entonces, ¿dónde están? Todos esos se desaparecieron. Como yo siempre he dicho, el chavestialismo no es hermafrodita. El chavestialismo no se autocreó. Ya sabemos la esencia, la génesis de que el chavestialismo es el resentimiento social en contra de Acción Democrática y Copey y sabemos que Acción Democrática y Copey son los padres del chavestialismo. Diego Arria, Ledesma, Claudio Fermín, Aristóbulo, Caldera, Juan José, el Tigre, Fernández, todos estos sátrapas, toda esta escoria politiquera, politiquera corrupta y hedionda son los padres biológicos de la criatura del Milton Chavestia. Pero el Milton Chavestia también tuvo y sigue teniendo en menor cantidad, pero sigue teniendo sus acólitos, sus humanos. ¿Dónde están? Entonces, yo me imagino que muchos de estos que gritaban ¡UH! ¡Ah! ¡Chavestialismo! ¡Ah! 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 Son los que andan por ahí ahora caminando por el sur. Muchos. Porque la mayoría de la gente con dinero, medianamente, clase media alta, clase alta, se fue de Venezuela antes del paro petrolero y los últimos se fueron después del paro petrolero y en los años sus siguientes. ¿Me explico? Ingenieros, médicos, gente con capacidad adquisitiva, gente que tenía cuentas en el extranjero, profesionales, arquitectos, gente que a lo mejor no era profesional pero que viajó, que hablaba dos o tres idiomas, gente que de alguna u otra forma tenía pequeñas empresas medianamente productivas. Estamos alrededor de unos dos o tres millones de personas. todos esos se fueron antes de que Chávez muriera incluso. Me atrevería a decir que antes del 2010 salieron de Venezuela. Entonces ya pues quedaron unos pocos en contra del chavestialismo y quedó la gran mayoría pues de los chavestias. Pero ahora no, ahora los que se están viendo de estos caminantes como lo llaman son ellos mismos son estos que gritaban no a Chávez no se va son estos vagos y maleantes que como ya ahora Maduro se le acabó el dinero Chávez regalaba porque había la abundancia petrolera pero la abundancia petrolera se la robaron el tuerto Andrade Rafael Ramírez Dios dado cabello y todos estos sinvergüenzas se robaron todo ese dinero de la abundancia petrolera ya no están raspando la olla ya no hay de manera que ya no hay como comprarlos como pagarles como darle la bolsita como darle la meriendita como darle la lechita como ya no hay nada entonces todo esto sinvergüenza que tuvieron acostumbrado desde el 2000 hasta el 2000 hasta ayer hasta antier de recibir la migaja como ya no la reciben entonces pues ahora andan de caminantes en resumidas cuentan lo que yo quiero decir con toda esta perorata es que todos estos sinvergüenzas que andan caminando por ahí por el sur son eso mismo son unos sinvergüenza no vamos a decir todos no Ray tú siempre generalizando no seas así no puedes decir que todos son así bueno vamos a poner de estos 2 millones de caminantes que andan por ahí por el sur de estos 2 millones tal vez 10 mil estén exentos de culpa pero el otro millón Gidele compa eran los que estaban gritando Ua Chávez no se va mira yo vi en la noticia bien caracol en estos días no recuerdo si fue caracol en este N24 está este José Alfredo el gordito de 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 caracol que es un tremendo reportero es un tremendo periodista me cae super bien él y Malú Malú es bueno Malú es la dama de la noticia bueno José Alfredo estaba reportando en un campo de refugiados creo que era Bucaramanga y le pregunta si a una a uno de estos venezolanos que está en las carpas de los refugiados le da el micrófono y le da derecho de palabra y sabe que dijo este venezolano bueno nosotros le exigimos al gobierno de Colombia que nos ayude ahí ahí yo cambié de canal yo no puedo ver esto brother yo no me disculpan soy corazón de piedra corazón peludo lo que ustedes quieren decir pero yo estas cosas no las veo o sea como tú que eres un refugiado que estás en otro país tú le vas a exigir a un gobierno que no es el tuyo nada tú no tienes nada que exigir compadre ustedes no tienen nada que exigir al gobierno de Colombia regreses a Venezuela y le exiges a su gobierno pero como tú vas a salir en las cámaras de televisión es como que yo me voy a Singapur mañana yo me paro en Singapur al aeropuerto yo vengo aquí a exigirle al gobierno de Singapur que me ayude que me dé una casa y que me dé comida pues tengo siete muchachos el gobierno de Singapur y bueno y este loco donde salió montale un avión montale un avión echenlo para atrás otra vez y así pues bueno vi así varias entrevistas y escuché varios de estos venezolanos que andan por ahí y sabes todos decían lo mismo nosotros estamos aquí para que nos ayude una muchacha que entrevistara yo me vine de Venezuela caminando con mis siete hijos siete siete hijos una muchachita de 26 años 27 años con siete muchachos ella ni siquiera debe saber que no son los padres de otras criaturas estos son estos son delincuentes potenciales es una vergüenza es una es una barbaridad ¿no? todo esto que uno ve con estos refugiados que para mí no son ninguno refugiado sonará sonará feo sonará descorazonante como ustedes quieran pero es la es la cruda realidad ¿sabes? nadie quiere en su casa estorbo nadie quiere en su casa parásito nadie yo recuerdo así que la mamá de uno le decía a mi hijo usted o estudia o trabaja aquí en esta casa se estudia o se trabaja aquí en esta casa el que no estudia que trabaja se me va eso decían las madres las abuelas antiguamente bueno yo me imagino que los estados dirán lo mismo bueno señores ok nosotros lo vamos a recibir aquí pero ustedes vienen aquí a trabajar también podemos darle oportunidad de estudio pero ustedes tienen que trabajar ustedes tienen que producir por lo menos lo que se come ojo también vi sabes que también vi en una noticia por allá por Paraguachón por la Guajira de unos venezolanos que estaban en un campo de refugiados y se fueron por la comunidad y a pidieron como un hicieron como una especie de que a cambio de publicidad para las empresas y montaron una peluquería ahí en la calle con unos con unos toldos y empezaron así le dijeron al de la tienda préstanos la electricidad y nosotros te pagamos con un corte de pelo fueron andando del abasto le dijeron te vamos a poner así un cartelito con tu nombre esto es cortesía de la tienda tal y botaron así dos o tres venezolanos una peluquería y ahora si cortan el cabello y hacen uñas y le cortan el cabello al dueño de la tienda y el dueño de la tienda le da un poquito de electricidad y ya están produciendo y están pagando así por el servicio y esta gente los entrevistaron bueno nosotros lo que queremos es trabajar nosotros vinimos aquí a Colombia a trabajar nosotros no queremos que nos den nada nosotros no venimos aquí a hacer una carga para este país venimos es a trabajar bravo chapó bravo esa es la actitud esa es la actitud nosotros venimos a trabajar por eso dije al principio somos expertos en derecho pero somos ignorantes en deberes porque llegamos aquí estamos nosotros los venezolanos necesitados y venimos a que nos den a que nos ayuden no 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 nosotros no somos ni necesitados ni incapacitados necesitamos para que nos den necesitamos para que nos ayude nosotros vamos y nos ofrecemos como voluntarios para trabajar si aquí estamos aquí tengo dos manos yo sé carpintería yo sé herrería yo sé banistería yo sé drywall yo sé mármol yo sé baldosas yo sé revestimiento yo sé impermeabilizaciones yo sé sembrayuca yo sé hacia arepa yo sé cocinar yo sé lavaplatos yo friego yo lavo yo plancho queremos trabajar queremos trabajar esa es la actitud venimos aquí a trabajar a producir no queremos que nos regalen la comida no las queremos ganar no queremos que nos regalen el techo no los queremos ganar esa es la actitud pero no queremos llegar a un campo refugiado que estamos bueno que Colombia nos dé la comida que exigimos al gobierno de Duque que nos dé un techo digno porque yo vine aquí con mis siete muchachos pedazo de bruta pedazo de ignorante porque eso es lo que tú eres yo te metería presa yo yo como autoridad tú tienes siete muchachos ¿qué edad tiene? 26 años ¿qué profesión tiene? no yo no estudié ahí tienes siete muchachos presa mando los siete muchachos para bienestar social y a ti te meto presa a trabajar en una cárcel por sinvergüenza por eso tú eres una sinvergüenza todas las personas que traen un hijo al mundo para ponerlo a pasar trabajo y necesidad son sinvergüenza y lo único que merecen es la cárcel más nada no merecen perdón no merecen nada cárcel punto porque para eso hay anticonceptivos hay condones hay preservativos hay pastillas hay cualquier cantidad de cosas si usted quiere abrir las piernas ábrala pero sea responsable ¿qué es eso? que yo estoy aquí con mis siete muchachos para que me ayuden ¿quién eres tú? Lady D dejate de eso entonces ¿qué yo sugeriría a las autoridades colombianas ecuatorianas peruanas y de todos los países que están de muy buena manera y que se les agradece abriéndole las puertas a los venezolanos bueno primero que nada vamos a censarlos primero vamos a poner así en un en el estadio unas grandes mesas podemos ir llamando por número de cédula podemos ir llamando por una de un número que se entregue por orden de llegada total ya el caos está armado ya el caos se armó ya hay tres millones de venezolanos dando vueltas por Sudamérica entonces si ya tenemos el caos armado bueno vamos a tratar de organizarlo ¿y cómo lo organizamos? lo primero ¿cómo se organizan las cosas? lo primero para organizar algo es poner orden o sea yo no puedo llegar a una casa ahí en Eperole a buscar una llave que me dijeron que estaba en el cajón de la cocina porque cuando abra la puerta se me viene todo encima entonces lo primero que yo tengo que hacer es abrir la puerta organizar las cosas separar las cosas por item por item tipo por tipo característica por característica y una vez que yo tengo todo organizado bueno el tercer cajón a la derecha arriba ahí están las llaves abro el tercer cajón arriba a la derecha ahí están las llaves eso es básico eso es básico eso es elemental entonces hay que hacer un censo de toda esta población flotante de venezolanos que andan por ahí y yo bueno y ahí las preguntas variarán dependiendo del interés de cada nación pero yo personalmente la primera pregunta que haría la primera pregunta que dice usted usted era chavista y me dice que usted era chavista usted va para atrás vaya para atrás usted se va para su está deportado de una vez de una vez porque usted era el que gritaba ua chávez no se va usted era el que gritaba así es que se gobierna o sea que usted es cómplice del régimen usted aquí no tiene asilo usted aquí no tiene ningún beneficio usted aquí no lo vamos a ayudar a usted aquí no lo queremos usted que te agarre su autobús y para atrás deportado con muchachos y todo sonará feo sonará malo sonará falto de compasión sonará vendepatria llámeme como me llamen no me importa pero así son las cosas usted gritó ua chávez no se va usted gritó así es que se gobierna ahora cuando te toca a ti entonces ahora si te vas no 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 ahora te quedas porque eso lo ayudaste a construir tú todo este desastre que está pasando en Venezuela no se no es hermafrodita no se autogestó todo este desastre que está pasando en Venezuela tiene nombre y apellido y tú el que gritó ua chávez no se va tienes nombre y apellido o sea que tú eres uno de los culpables de esta perorata la primera pregunta del censo sería esa usted votó por chávez usted votó por maduro así le un tú sabes porque muchos se van a hacer los tontos no yo no yo yo jamás voté pero hay formas de sacarla la verdad tú sabes eso los tontos tú le barajeas la pregunta dos o tres veces le haces dos o tres preguntas más y le vuelves otra vez la gente que sabe de estas cosas sabe y entiende y sabe cómo sacarle la verdad a alguien sin golpearlo eso es muy fácil tú lo miras a los ojos la gesticulación los movimientos tú sabes cuando te dice mentira cuando te dice la verdad y descubrir si fue chavita es muy fácil de manera que esa sería la primera pregunta luego tú tendrías entonces ya que empezaba por por ver qué ofrece hablas otro idioma que eres profesional eres casada casado cuántos hijos tienes los segundos en la lista los segundos en la lista que yo he hecho para afuera son estos sinvergüenzas que me dicen yo tengo ocho hijos no yo estoy con mis cinco hijos aquí usted va para afuera usted se me va de aquí yo no quiero una carga para el Estado usted es un sinvergüenza porque usted tiene cinco hijos usted no estudió usted no tiene una profesión usted no ni siquiera se podía mantener a usted mismo entonces como usted trajo al mundo cinco hijos como los piensa mantener lavando platos lavando carros vendiendo yuca en la esquina para atrás para afuera para Venezuela vaya a joder para allá con Maduro y así sucesivamente se va haciendo una evaluación de todos los que están ahí hay gente que se les puede dar ayuda hay gente que se les puede dar trabajo hay personas incapacitadas de algún adolecen de de algo o que tienen algún tipo de discapacidad física pues también se les puede ayudar sin llevarlo a la regaladera que no hay que regalar nada el la peor forma la peor forma de esclavitud humana es el regalo mire compadre yo le voy a decir una cosa y mi esposa siempre me dice pero tú eres tonto no yo hay dos palabras que no soporto prestado y regalado yo voy al supermercado voy a las tiendas a comprar algo así herramientas y estas cosas y te dan estos cupones y se los regalo al muchacho que empaca las bolsas las calcomanías que pegue aquí dos tickets y pegue una tómbola nada de eso regalado para mí es malo no quiero nada regalado yo no tengo a mí yo no tengo ni amigos secretos me regalan porque no me gusta el regalado este regalado es esclavizar a un ser humano cuando tú agarras a un ser humano y le dices toma yo te regalo la casa ya lo convertiste en un esclavo de por vida es mejor decirle señor venga para que trabaje vamos para que usted se gane el dinero y bueno tú lo puedes ayudar de repente si la casa cuesta 40 mil dólares tú se la dejas en 10 mil pero que se sude esos 10 mil porque regalar es sinvergüenciar y de la regaladera y de la sinvergüenzura que sale malandro malandro vagos y parásitos eso es lo que sale de ahí de manera tal que ningún estado que está acogiendo a estos venezolanos caminantes tiene que regalar nada primero no están en la obligación ni siquiera moral y segundo que con la regaladera estarían contribuyendo a que esta gente sea una carga a un lastre social que más adelante van a lamentar más adelante van a lamentar entonces la mejor forma de ayudar a estos caminantes es un censo de ese censo depurar y echar para atrás lo que no sirve quedarse con lo bueno y ofrecerles desarrollo con trabajo con educación los niños inmediatamente si pues ya los niños es otro caso los niños hay que ponerlos a estudiar de inmediato buscar la manera la forma viable la manera expedita y rápida de poner a los niños bajo el sistema educativo del país que los acoge y esto ojo esto tampoco va a ser gratis esto los padres en algún momento así sea los domingos tienen que pagar tú sabes que es fácil que es una manera muy práctica eficiente ojo con esta palabra eficiente esta es la palabra que los ingenieros amamos eficiencia digna y provechosa 10 padres 10 madres son 20 los hijos se les da educación agarramos a los hijos de esas 10 parejas los llevamos a un colegio los inscribimos el estado paga su inscripción sus libros todo lo que es la educación pero los padres los domingos que los tienen libres porque se supone que deben de trabajar de lunes a viernes sábado tal vez mediodía el domingo todos los domingos en la mañana pues tienen que ir al colegio donde están los niños reparar pupitres pintar los pizarrones se le da la pintura se le da la brocha se le dan los clavos se le da el martillo se le da las escobas se le da los cepillos el jabón y que colaboren el domingo en la mañana de 9 a mediodía van limpian así algún par de salones limpian el patio los padres pueden así reparar algún pupitre que te chueco tuerto pueden enderezar el pizarrón pueden así limpiar el pizarrón acrílico para que el lunes la maestra tenga el pizarrón limpio pueden colaborar así con jardinería pueden pintar la fachada de los colegios y aquí todos nos beneficiamos mira aquí se beneficia el estado aquí se beneficia la comunidad el municipio la alcaldía porque se ahorran el dinero que le van a pagar a gente que vaya a hacer estos trabajos a los colegios se benefician los niños porque están recibiendo educación se benefician los padres porque no le están regalando nada sino que ellos están pagando con su trabajo digno la educación de sus hijos de una manera informal pero la están pagando y todos ganamos es un negocio redondo pero no regalarle la educación a los muchachos entonces los padres están de vagos y ociosos sin hacer nada así no es así no funcionan las cosas en la medida en que nosotros nos saquemos de adentro el regalado el favor y el prestado y así así bien no es prestado el prestado así llanero bien sabanero cuando nos sacamos el prestado el regalado y el fiado y todas estas cosas de la cabezota en esa medida vamos a empezar a ser humanos así que bueno eso es lo que yo opino de los caminantes un censo si fuiste chavista convencido si tienes siete muchachos y no sabes cómo mantenerlo si eres evidentemente tienes un prontario criminal si fuiste tienes alguna deuda con la justicia si estás metido en problemas con el narcotráfico para atrás compadre vaya para allá vaya a joder con Maduro este aquí no es bien recibido se me va de aquí montalo en un autobús y para la frontera zúmbalo para allá inmediatamente ficharlo para que no pueda volver a ingresar ni a ese país y pasar la comunicación vía Interpol para que no entre ningún otro que se quede allá en Venezuela allá que viva lo que él ayuda a construir una vez el filtro los que quedan hacen una planificación con ellos para ayudarlos a que progresen siempre con trabajo siempre sin regaladeras siempre con trabajo digno con respeto con enseñanza en la medida en la medida en que se puedan dar cursos ah mira que yo no sé pintar bueno como no vamos a un curso hay instituciones hay personas que saben un domingo en estos campamentos donde están los venezolanos tú llevas a un agente de la Cruz Roja que dé un curso de primeros auxilios llevas a un teniente de los bomberos un coronel de los bomberos que dé un curso de rescate y salvamento llevas a un experto en ofideología que dé curso de mordeduras de serpientes llevas a un experto en carpintería que enseñe sobre tíner barniz como clavo un clavo llevas a una enfermera que enseña a tomar los signos vitales como poner una inyección como tomar la temperatura como es un termómetro todo esto se puede hacer es un beneficio mutuo el beneficio de los venezolanos caminantes buenos que si lograron pasar el filtro y si se pudieron quedar se van a beneficiar de estos programas sociales diferentes y el estado que los acoge la comunidad que los acoge se van a beneficiar de lo que ellos aporten con su trabajo a esta comunidad y es una manera de integrarse esto es lo único que yo puedo aportar desde esta pequeña tribuna y es lo que yo considero que es justo y noble otra vez nada de regalos nada de aceptar sinvergüenzas porque estos sinvergüenzas como lo dije al principio estos sinvergüenzas ayudaron a construir el chavismo estos sinvergüenzas son parte de la desgracia que vive Venezuela y es muy injusto muy injusto que ahora se vayan a otros países y a otros países les den oportunidades habiendo muchos venezolanos que no han salido que siguen adentro y que jamás han tenido nada que ver con el chavestialismo pero siguen adentro sufriendo mientras que los que si fueron activamente chavestia ahora están en Chile en Ecuador en Perú con oportunidades de trabajo y muchos ya están hasta trabajando yo conozco uno mira yo te voy a contar aquí un cuento con nombre y todo porque a mi no me importa yo con chavestia no quiero nada yo tenía un amigo que se llamaba Manuel le decíamos Manuelito allá en el barrio este Manuelito era chavestia pero chavestia convencido yo fui de vacaciones a Venezuela en el 2008 o 2009 por ahí y me dijo pero tú eres un traidor a la patria vente regresate para tu país para que tú colabores tú eres un tipo inteligente eres profesional te necesitamos la revolución te necesita no puedes seguir afuera ven para que tú veas lo que es esta revolución y bueno compadre yo no estoy interesado ya yo me fui yo estoy en otro lado ya estoy en otra onda yo no de verdad lo felicito por su revolución trabaja en función de ella y le deseo el mejor éxito bueno este cada vez que me veía mira este es traidor este se fue para allá para los United este vendepatria traidor y cuando uno se chateaba en el Messenger mira vendepatria ¿cuánto te va a venir? me lo gané me lo gané la lotería ¿cuál es mi mayor sorpresa? que por ahí como por el 2013 2014 me escribe el gran patriota el chavestia carajo el chaveste que esto es patria vente traidor por ahí el 2012 2013 me escribe ¿qué pasó Ray? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás Manolito? ¿cómo te ha ido? oye mira es que lo que pasa que tú sabes quería hablar contigo porque mira estoy buscando la forma de irme irme ¿para dónde? tú no estás allá con tu revolución y tú no me yo no soy vendepatria yo no soy traidor a la patria ¿cómo tú me vas a escribir a mí a decirme ahora que te quieres ir? ¿quieres ir para dónde? explícame el hombrecito se quería ir empeñado que yo lo ayudara porque él quería irse porque la cosa estaba mala porque él no aguantaba porque bueno pero entonces tú no eres chavestia mire yo le metí una reputiada de ese tipo pero una reputiada le metí que no pueda decir eso por aquí lo que le dije ¿no? pero sí lo puse en su lugar lo puse en su lugar y corté totalmente con él amistad y más nunca lo borré de mis contactos lo desaparecía el mapa bueno ahora me enteré hace poco que está en Chile ahora está en Chile allá trabajando ¿qué pasó con el patriotismo? ¿qué pasó con los enemigos de la patria que se iban? ¿qué pasó con el que tú eres un traidor? tú no eras chavestia tú no eras te rasgabas las vestiduras por chaves el proceso el proceso yo estoy con el proceso ¿qué haces ahora en Chile compa? ¿qué haces en Chile ahora trabajando allá en Chile? de verdad no te digo lo que te debería decir ya estoy educado ya me civilicé ok y así como ese hay muchos regados por el mundo pero estos estos chavestias ni que se vistan de seda mona se queda y con el chavestia ni agua a los chavestias ni agua ¿oyó? así que bueno vamos a ver cómo hacemos con los refugiados y los caminantes porque muchos venezolanos estamos quedando mal parados por culpa de muchos de estos sinvergüenzas que no son ningunos caminantes sino que son unos infiltrados unos zánganos unos vagos unos maleantes que andan por estos países dando pena ajena y dejándonos mal parados a nosotros los verdaderos venezolanos que nos hemos esforzado toda la vida por ganarnos las cosas de manera honrada y con trabajo sin recibir limosna de nadie sino trabajo porque la única cosa que dignifica al ser humano es el trabajo más nada